¿Cómo están people? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador ¿Adivina qué ha pasado? Ajá, cabal, adivinó otra demanda para el partido Arena A falta de creatividad, las nuevas ideas están en la casilla 4 de Gana San Miguel ¿Evolucioná o te quedás con lo mismo de siempre? Vote por la casilla número 4 del partido Gana en San Miguel, o sea, a nosotros Vote por nosotros allá en Gana San Miguel, casilla número 4 Y bueno, antes de eso quiero dar una breve reflexión El buen corazón de nuestro amigo Will Salgado ha abierto las puertas para muchos candidatos de Nuevas Ideas Muchos, sobre todo el área de San Salvador Y a estos candidatos, los que siempre están, porque si usted se fija, hay una rueda de caballitos donde están los mismos de siempre Yo quiero pedirles a ellos que hay 24 candidatos en Nuevas Ideas Que le den la oportunidad al de la número 24, 23, al 22 Porque si solo se concentran ustedes mismos en el mismo El rueda de caballitos, se van a volver los mismos de siempre De hecho la gente los está diciendo Los mismos de siempre ya están aburriendo ahí en el programa de Will Así que le hago el llamado para que le den la oportunidad a otros candidatos también Y que también nosotros los conozcamos Al menos ese es el deseo de muchos Y muchas personas me han propuesto que vea y que conozcamos también otro candidato Que me parece excelentísimo Y este es Rafael Montalvo Miren, ahí lo tiene Casilla número 21 Así que a todos los que están en un programa del canal de Will Salgado Yo los invito a que dejen en la rueda de caballitos e inviten a los demás Porque lo contrario se van a ver muy mal Estando los mismos de siempre No invitan a otros candidatos Y yo creo que la gente tiene derecho a conocer Quien es la casilla 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 Y ahí para abajo Así que es importante que hagan esta reflexión Ese es el llamado que yo les hago Que los inviten a todos Ahí tienen un programa donde están los mismos de siempre Los mismos diputados de siempre Los mismos candidatos Inviten a otros que también nosotros queremos conocer El demás abanico de opciones Que tienen nuevas ideas Que posee un descomunal Y lastimosamente el vacío que va a dejar Walter Araujo Esos votos van a agarrar para otro lado Y yo no creo ni considero justo Que los mismos que están saliendo Los mismos candidatos de San Salvador Que aparecen en los mismos programas Sean los que quieran acaparar eso Me va a parecer muy egoísta Y considero que hay otros candidatos Que se deberían de promover Dicho eso Vamos a irnos a la noticia Nos vamos aquí con mi candidata estrella Aronet Mancilla Miren aquí la puede ver Así que aquí la tenemos Que es la número 17 Ella publica este video sobre el partido Arena Como usted sabe El partido Arena Básicamente ya que están en banca rota No hayan que hacer No hayan como pagar Emilio Corea con 43 mil dólares Que él ha cobrado No se digna a prestarle un billetillo Para que paguen Margarita Escobar Con todos los sobresueldos que robó Mientras su partido estuvo en el gobierno Ni uno se digna a pagar Norman Quijano Sabían ustedes que el empresario Él tiene muchas empresas No se digna a abonar Por el partido Arena Oigan Si ni siquiera le pagan a la gente que le sirvió Usted cree que el partido Arena Le va a servir a usted Eso es de ser muy ingenuo Veamos que es lo que dice El de Canal 12 Escuchemos No pudimos llegar a un acuerdo conciliatorio Con el partido Porque Sorprendentemente Han Han comparecido a aquella audiencia A negar una obligación Y un compromiso comercial Que han adquirido con el canal Y que adquirieron Desde hace Dos años O más de dos años En el marco de la campaña Política De la campaña De las elecciones Del año 2019 Pero lo que más nos sorprende Es que En medio de tres procesos Porque son tres medios de comunicación Diferentes De un mismo grupo En medio de esos tres procesos En el primero Se llega a un acuerdo conciliatorio Ofrecen una suma de dinero Y se acepta Como ya lo saben En el segundo Vienen con otro ofrecimiento también Que no fue aceptado Por sus motivos Y en el tercero Vienen a decir que no hay deuda Entonces eso es lo que resulta Sorprendente para nosotros No nos explicamos por qué Sucede esto Y ya quedará pues a criterio De ustedes sacar las conclusiones Que puedan sacar de esta situación La deuda que tiene el partido En específico con el canal Sí Bueno son poco más de 245 mil dólares Casi 250 mil Solo en este caso de hoy En este caso Sí Tal cual se ha publicado en otros medios Ahí están los monto Y es lo que les puedo decir ahorita Son las situaciones Por cuestión de Porque como los otros dos casos Ya se conocieron En el caso de Sí Es lo que les decía Que en un proceso En un proceso En el primero Si se logró un acuerdo ¿Por cuánto fue eso? Por 1500 Correcto En el segundo Se hace un ofrecimiento Y no se llega a un acuerdo Por ya motivos Y en el tercero No se reconoce la obligación Sin embargo Comparecen A la audiencia Entonces Eso nos Nos ha causado Mucha sorpresa Y pues Esperamos que En algún momento Se pueda resolver Porque Pues como medio Procuramos mantener Siempre relaciones Muy cordiales Y profesionales Con todas las personas Y los clientes Que trabajan con nosotros Y aquí se puede seguir Se puede seguir algún embargo Por otra vía Nosotros vamos a valorar Ya valoraremos Cuáles son las Las alternativas Que tenemos Y Y Por supuesto Que nos vamos a reservar Todo derecho que tengamos A su madre Han escuchado ustedes El canal 12 Ya tiene pensado O al menos le dicen Y usted que va a hacer Van a embargar O no Muchos medios De comunicación Están pensando En que le quieren Embargar ya Al partido Arena Porque no Ha pagado Ni un solo Centavo Arena Se ha negado A pagar Bueno Ahí lo ven ustedes Quiero serle muy franco Usted que todavía Es parte del 3% Usted cree que Le van a cumplir Si ni siquiera Le cumplieron Aquellos medios De comunicación Que le sirvieron Usted está un poco Dañado de su cerebro Alguna descompensación Debe de tener Si sigue creyendo En este partido De ladrones Los medios De comunicación Hoy se están yendo Tras ellos Familia Muchas gracias Por todo Esta es la nueva revolución Y usted puede conectarse Conmigo En el instagram Oficial De la nueva revolución Lo encontrará En el link Que está En los comentarios Muchas gracias Por todo Recuerde Casilla 4 Del partido Gana En San Michael A falta de creatividad Las nuevas ideas Están En la casilla 4 De Gana San Miguel Evoluciona O te quedas Con lo mismo De siempre